Si tu descuida tu gal Yo le cerrucho el piso Al que me gusta y tiene novio se la descuida Yo le cerrucho el piso Y entonces Juan M no lo piense a su chica Lirica le doy Y al que me gusta y tiene novio se la descuida Yo le cerrucho el piso Y entonces Juan M no lo piense a su chica Lirica le doy Si tu le niegas amor Entonces a tu chica le daré el calor Que para su salud hoy será mejor Antes que venga otro y le haga el favor Pues si la que Pues si le niegas amor Entonces a tu chica le daré el calor Que para su salud hoy será mejor Antes que venga otro y le haga el favor Pues Y al que me gusta y tiene novio se la descuida Yo le cerrucho el piso Y entonces Juan M no lo piense a su chica Lirica le doy Y al que me gusta y tiene novio se la descuida Yo le cerrucho el piso Y entonces Juan M no lo piense a su chica Lirica le doy Y yo lo siento por él Y yo lo siento por él Pero si él se duerme yo llegaré a tirarle Lirica a su mujer con la cual entonces me divertiré La llevaría a mi chanting si no pa'l hotel Para hacerle lo que no le hace el Duel Y al que me gusta y tiene novio se la descuida Yo le cerrucho el piso Y entonces Juan M no lo piense a su chica Lirica le doy Y al que me gusta y tiene novio se la descuida Yo le cerrucho el piso Y entonces Juan M no lo piense a su chica Lirica le doy